Miren, aquí tenemos los baños y hay dos. Entonces aquí le picas y se cierra. Entonces te da 10 minutos para hacer del baño. Puedes estar aquí 10 minutos, entonces no te va a dar ningún problema. Huele bien, porque ya que terminas le echa olorizante y toda la cosa. Y también, por ejemplo, aquí tienes este botón para el papel de baño. Y una vez que usas el agua, déjala al baño. Tienes jabón, agua y para secar.